Una red global que involucra políticos y personalidades bastante reconocidas está a punto de estallar. Todo depende de una mujer y es la británica Gislaine Maxwell. Aquí te cuento los detalles. Lo primero que debes saber es que Jeffrey Epstein era la pareja de Gislaine Maxwell. Él era un multimillonario y financista que se codeaba con las más grandes personalidades como el príncipe Andrés, el hijo favorito de la reina Isabel de Inglaterra, hasta expresidentes como el expresidente Donald Trump, gracias a su socia, pareja y cómplice Gislaine Maxwell. Bueno, pues esta pareja reclutaba adolescentes y perpetraba los hechos más dolorosos. Se habla de más de 2.000 hojas judiciales en donde se detalla datos bastante perturbadores, pues se trata de adolescentes de los estratos más vulnerables. Uno se cuestiona y se pregunta cómo pudo pasar todo esto, pues se codeaba con multimillonarios y poderosos del mundo. Por eso pudo salir ileso y perpetrar estos hechos durante décadas. En 2005 apareció la primera persona que lo denunció y era un adolescente que dijo haber vivido un hecho bastante doloroso, donde tuvo que huir. Obviamente Jeffrey Epstein salió ileso, pues todo el poder lo cobijaba. Ya en 2006 el FBI tenía una investigación sobre este empresario y en 2008 él se declaró culpable de un caso judicial. Y aunque estaba en prisión, él gozaba de algunos privilegios. Él estaba en prisión, pero podía salir, seguir trabajando y seguir paseando en su casa de Palm Beach. Todos estos hechos fueron perpetrados, según las investigaciones, durante 1999 y 2007. Luego salieron cientos de víctimas a denunciar todo lo que habían vivido. Eran hechos bastante dolorosos, donde se involucraban a personalidades que quizás tú conozcas. Cuando esto sucedió, también se dice que las mujeres que hoy ya denunciaron y han sido las caras visibles de esta lucha contra el poderoso Jeffrey Epstein, tenían entre 14 y 16 años. Jeffrey Epstein estaba en prisión en 2019 en una cárcel de Nueva York. Él esperaba por su juicio y mientras esto sucedía, él se quitó la vida. No existen datos sobre esto, pero se dice que una persona de su círculo más cercano le habría quitado la vida para evitar que él dé detalles sobre toda esta red global. Ahora se habla de la lista negra de Jeffrey Epstein, donde constan personajes como el Príncipe Andrés, expresidentes como Bill Clinton, Donald Trump, incluso un presidente latinoamericano y más personajes del espectáculo. La segunda al mando y la mente maestra, según algunas declaraciones de las sobrevivientes y algunas personas allegadas a la pareja, es Gislani Maxwell, la señora de la casa y quien era la persona que elegía a las mujeres para que estuvieran con Jeffrey Epstein y los poderosos. Ella es acusada de ocho cargos y ha pasado por un juicio. Se la acusa de ser la persona que también era cómplice de este multimillonario. Ella se ha declarado inocente, pero de ser hallada culpable pesa una pena de ochenta años. En el juicio también han declarado algunas personas que trabajaban con la pareja, incluso existe un ecuatoriano que ha mencionado que Gislani Maxwell, ella había sido y había visto todo lo que pasaba con las adolescentes. ¿Crees que más presidentes latinoamericanos estén involucrados en estos hechos? ¿Qué destino le espera a Gislani Maxwell, el mismo de Jeffrey Epstein, para evitar que revele la lista negra? No te olvides de comentar y compartir este video.